Gracias por amar a mi 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 Guarden la calma que no le vamos a pagar más Como veníamos diciendo la pareja tiene historia Ha sido protagonizada de amante de amante esposo y hasta papá hecho Esta, 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 esta pareja de modelos es reconocida a nivel artístico como los amantes del Que fue Fue, fue sin, fue ee… Así se llama De hecho suele keluar a mi La relación fue tan extensa que el hombre decidó meterse de de obispo Fue extensisima, sí o sea Al parecer fueron amantes, fueron amantes, pero no le pagó, o sea que no hay nada que ver ahí. Como acabamos de apreciar, sirven como actores, más no como modelo. Sin comentario. Sin comentario ahí. Y seguimos con la siguiente pareja. El jurado ha decidido que ha sido uno y medio. Pero eso fue para la pareja de los amantes. Aquí vemos a la madre con el hijo. Al parecer la fortuna se acabó y se dedicaron al modelaje. No tengo comentarios al respecto, las tiene locas y viene el show independiente, el show individual. Viene Cristian. Cuba y Jorge. Vamos con las 7 de pareja. Cuba y Jorge. Cuba y Jorge. Cuba y Jorge. Cuba y Jorge. Viene Cristian. Cuba y Jorge. que está desfilando se le ha robado unas prendas íntimas a las que están sentados y además que viene sin tétano y paraíso ¿Han obtenido 3 puntos? 2 puntos al final bueno, tiene la pared de altura tiene la pared de altura esta pared hay uniformidad ¡Dios de un álermazita! ¡Bamasita! ¡Dios de un ál Gazv ¡Dios de un álnost terrible! ¡Dios de un álermazita! Esta es una pareja muy versátil, digámoslo así, lo que el hombre vota, la mujer recoge. ¿Sí comentarios? Por favor, acá el murado de Libera dice al modelo que cuando se vaya a desnudar, por favor, dejar el carnet en casa. Viene la pareja, los colados. Acá. Cinco puntos. Vamos, el jurado dice que muchas gracias por las pruebas para mandarlos a la cárcel. Pero que no convencen. ¿No faltan bien? ¿Qué pasa? ¿No? ¡No faltan bien! ¡No faltan bien! ¡No faltan bien! ¡No faltan bien! ¿Qué pasa? Como podemos observar la pareja no tiene nada que ver y como que ya se fueron para alguna residencia. Seguimos con la pareja número dos, ¿quiénes? Sebastián y Uva. Por favor, la música ya está puesta. La niña de Chinteta no hay paraíso, por favor, reacciones. Hemos tenido un desliz con la participante, pero se ha recuperado. Al parecer, el señor Sebastián quería caer en el tubo. Seguimos con la tercera pareja, que en este caso son Medellín y Rafael. El problema técnico, el problema técnico con la música. Como habíamos dicho antes, tienen relacionalidad con el género, pero el género no le está. Ahí va, ahí va la música. Eh, por favor, es el dinero, no es mi culpa. No, 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 no. Eh, por favor, es el dinero, no, 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 no. Gracias.